José Segundino Gómez falleció luego de ser atropellado por un vehículo particular sobre la calle Roosevelt Oriente en el municipio de Soyapango. Él tenía aproximadamente 25 años de trabajar en la municipalidad, como recolector en un camión de aseo, y mientras realizaba sus labores fue impactado por el vehículo, quien según testigos transitaba a excesiva velocidad. Un muchacho compañero de trabajo pasaba los desechos sólidos hacia el lado izquierdo de esta carretera, entonces en ese momento fue investido por el vehículo que está hacia adelante, y pues lamentablemente el primer caso que los pasa así, que perdamos un compañero de trabajo pues laburando. Gómez era una persona de la tercera edad y sus compañeros de trabajo dicen que será recordado como una persona amable, dedicada y que día a día se levantaba para sacar a su familia adelante. Muchísimo porque era buena persona con nosotros, buen compañero, sí, así es. Y como en la calle es que trabajamos, que lo respeten cuando el camión está pues en función, ¿verdad? Él prácticamente ya vivía con una nieta, solo con una nieta porque la esposa iba a morir. Muchas veces, muchas veces el problema es que ellos no respetan al trabajador, muchas veces tal vez nosotros estamos estacionados, echando basura, ellos están pitando, o pasan como que van a una autopista y sinceramente muchas veces nosotros por llevar nuestro sustento al diario pues esto sucede. El conductor del vehículo involucrado se mantuvo en la escena para que autoridades realizaran las inspecciones e investigaciones debidas y deducir responsabilidades del hecho. Durante la primera semana de enero del 2024, el Observatorio Nacional de Seguridad Vial registra 26 personas fallecidas en percances viales. De estas, el 42.3% ha sido por atropello. Con imágenes de Juan Castellanos, un informe de Carla Araniva.